¿Crees que si Díaz Ayuso no hubiera convocado a las elecciones, el señor Aguado hubiera presentado la moción de censura, como habían hecho ya en Murcia? O, sin embargo, como dice el señor Aguado, la que ha roto todos los pactos es la señora Ayuso. En tu opinión, ¿quién es el culpable o quién es el traidor aquí? Vamos a ver, aquí hay dos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre horas antes de que tenga que tomar esta decisión Isabel Díaz Ayuso? Que Ciudadanos traiciona al Partido Popular. ¿Con el respaldo de quién? De Inés Arrimadas, la líder nacional de Ciudadanos. Exactamente porque tiene que presuponer Isabel Díaz Ayuso que no le van a hacer lo mismo en Madrid. Yo de verdad que es que esto ya es de locos. O sea, es que lo acaban de hacer. Pero es más, para colmo, resulta que horas antes se hace en Murcia, se desestabiliza, se rompen los acuerdos que tenían cerrados a escala nacional entre el Partido Popular, Cúpula, Pablo Casado y Ciudadanos, Cúpula, Inés Arrimadas, ¿vale? Bien. Unos minutos después intentan cortar las elecciones presentándose dos mociones de censura. No estaríamos hablando de estas mociones de censura si Ciudadanos, desde el primer minuto o ahora mismo, en cualquier momento, saca el móvil, se graba un Twitter de estos tal, este tipo de cuestiones, y nos dice abiertamente que no respalda esas mociones de censura. ¿Por qué no ha salido Ciudadanos, Ignacio Aguado, a decir que ninguna de esas mociones de censura pueden salir porque ellos nunca jamás permitirían que un gobierno democrático, liberal, conservador, enclave plenamente liberal, enclave plenamente constitucional, como es el que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid, que él nunca jamás permitiría un tránsito de eso a un gobierno socialcomunista? ¿Por qué no sale y lo dice? ¿Sería tan sencillo como eso? Ignacio Aguado, ¿quiere convencer usted a la población de que usted nunca jamás hubiese estado o estaba dispuesto a presentar esa moción de censura? ¿Lo quiere hacer? Pues dígalo, dígalo ahora mismo, y dígales a los dos partidos que han presentado esas mociones de censura que nunca jamás las va a apoyar. Y ya está. Fin de la historia. ¿Ha salido Ignacio Aguado? No. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que presuponer o por qué tiene que presuponer la presidenta de la Comunidad de Madrid que realmente nunca fuese a su intención? Y voy a más. Yo mismo he publicado cómo el señor Franco, el delegado del Gobierno, que por las mañanas es delegado del Gobierno y por las tardes líder del Partido Socialista. Es una cosa maravillosa. José Manuel Franco ha invitado y ha ofrecido a Ignacio Aguado ser presidente de la Comunidad de Madrid con una moción de censura en la que el Partido Socialista estaba dispuesto a renunciar a que por su mayoría de votos frente a Ciudadanos le podría corresponder esa presidencia. Anda, qué casualidad. Justo la misma operación que en Murcia. Y ya se la había ofrecido Franco. Pero estamos todos mirando hacia Isabel Díaz Ayuso y diciéndole a ver si va a haber hecho algo raro. Pero como que algo raro, por Dios, se lo hacen en Murcia, el Partido Socialista se lo ofrece, el Partido Socialista y más Madrid, es decir, Ponte Mitas, se lo ofrecen minutos después al señor Ignacio Aguado. Ignacio Aguado no ha dicho que no lo vaya a aceptar, pero ¿de qué va esta historia?